Sin firmar un documento Sin enviar un precioso Sin hacer un lamento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos No me obligas ni te obligo Porque al fin se te soñamos Tú conmigo, yo contigo Mi destino es como el mío Si eres barco, yo no me vea Si eres hombre, yo no me vea Si eres hombre, yo no me vea Nadie habló de enamorernos Y con Dios así lo quiso Y sin hacer un lamento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Si eres barco, yo no me vea Si eres barco, yo no me vea Si eres barco, yo no me vea Nadie habló de enamorado de donde Dios te lo hizo y sin hacer un juramento hemos hecho un compromiso